Uy, va ahí Perdón, señora, eh Estoy aprendiendo Aquí Por aquí Por aquí Uy ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Socio! ¡Socio! Hola, chiquillo Perdona que te moleste Que me duele un poco la garganta ¿Me escuchas bien? ¡Socio! ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí ¿Qué tal, chiquillo? ¿Me escuchas bien? Es que tenía la garganta un poco jodida Sí, sí, sí Ahora te escucho, perfecto ¿Te has tomado un caramelillo? Sí, me he tomado un caramelillo Ahora ya de puta madre, socio Bien, bien Uy, esa boca, hombre Que eres un nene Pero 16 años tengo ya, ¿eh? Ya, pero bueno Eres un nene todavía No hay que decir esos tacos ¿Te estás poniendo fuerte o qué, socio? Lo intento Pero soy un cuerpo escombro, la verdad Un poquito pintamona, ¿no? Aquí, currando el cuerpo Pues sí La verdad es que sí ¿Tú tienes algún currele, alguna cosa así? ¿Qué va? Soy muerto de hambre ¿Nada de nada? Nada y nada Me cago en la puta Y yo me... ¿Tú sabes de qué puedo currar yo a un niño? ¿Dónde cojones lo van a querer en esta ciudad? ¿No hay ningún chiquipark? Me cago en tu puta ¿Cómo chiquipark? Yo quiero ser... Yo quiero ser cantante A ver, cantame algo Ay, cómo lo disfruto Cómo lo disfruto Cuando se hace una gallola en mi cuca ¿Qué coño? ¡Socio! Dime, dime, dime ¿Qué? ¿No te ha gustado? A ver No está mal para tu edad, ¿eh? Puedes mejorar Tienes que practicar más Pero Pero, 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 bueno Yo me voy de aquí No me vas a dar un curro ni nada Mira Cuando venga aquí un tío con un BMW negro Si le pinchas las cuatro ruedas del coche Te doy mil pavos BMW negro Rubio, piel morena Vale Si le pinchas las cuatro ruedas del BMW Te doy mil pavos Pero eso no va a ser nada ilegal, ¿no, socio? No, no Tú vas ahí, le deshinchas, coges Le quitas el taponcillo Y con la llave de casa Apretas ahí el botoncillo que tiene el pivotillo Y le deshinchas las ruedas Vale Vale, lo voy a intentar ¿Cómo te llamas, tú? Yo me llamo doble S Doble S, ¿no? Como Anuel doble A Venga Hostia, que coche F Hostia, que coche ¿A que no me vea nadie? Bueno, bueno Voy a pinchar este coche yo para mí Estar aquí yo esperando a que venga el otro Con el BMW para pinchárselo Venga, hombre ¿Qué coño? ¿Qué coño? Bueno, pero tú Tú llegas a los pedales, niño Socio, tengo 16 años ya, eh 16? Mira qué coche Mira qué coche Oye, niño, tú tienes droga Yo qué droga voy a tener ¿Tienes droga o qué, niño? Yo qué droga voy a tener Es droga No te me acerques Que me da miedo No te me acerques Te he dicho si tienes droga, niño Me cago en su puta madre voy a querer Quita, coño Ah, me ha dicho que sí quiero Escucha, ey, ey, ey Escucha Oye, colega, colega Escucha, tú me has dicho que sí tengo O que sí quiero Si tienes, si tienes No, tener no tengo Vamos a buscar un poquito Que yo me quiero fumar un porro ya Oye, no, pero es que yo me voy a ir a robar una tienda, tío No, no, yo eso no Es muy grande yo, pa' mí ¿Cómo que no? Que sí, vente, vente a robar una tienda No, no, eso es muy grande pa' mí, niño ¿Cómo que grande? ¿Pero qué dices? Si tienes 16 años ¿Sabes qué hacía yo con 16 años ya? ¿Sabes qué hacía yo con 16 años? Me cago en Dios que hacía yo Yo estaba ya dando barrigazos por ahí Por la ciudad, coño ¿Qué me vas a dar pintadora? ¿Cómo? ¿Qué me vas a dar? ¡El coche ese! ¡Para, para, para! ¡Ay, ay, ay! Me da miedo el tío ese, joder ¡Qué coche! ¡Qué coche! Estoy con un ciudadano, primo ¡Ay! ¡Socción! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Qué pasao! ¡ live tonto bico! ¡Socción! 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 ¡Se te ha jodido la garganta! ¿Eh? ¡Socción! Sución tiene la garganta... ¡Oye, odio, odio! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Perdóname ¿Estás socio o qué? ¡Ay, ay, ay! ¿Se escucha así? Loco Primo Primo Socio, perfecto, ahora, a ver Loco Socio Loco, ¿ya tengo mejor la voz? Socio, perfecto, te has tomado un caramelico No veas cómo la tenía ¿La garganta? Totalmente Ah, vale Perdóname, tío, que iba así con el coche un poco Loco ¿Tú has visto el golpe que le has dado, Socio? Mira esta parte del coche Mira esta parte, mira este rayajo Tú vas a tener que pagármelo con muchos euros esto No, 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 yo no tengo un euro Primo, dame un trabajico o algo ¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo te puedo ir dando trabajo aquí como yo quiero? Yo me gano la vida de una forma muy complicada ¿Cuál? Cuéntame ¿Tú cuántos años tienes? 16, he llegado hace nada en la ciudad Soy de la familia de los Heredia ¿Y tú qué mierda haces conduciendo ese coche, niño? ¿Tú qué mierda haces siendo menor de edad y conduciendo ese coche? A ver, vamos ¿Quieres que llame a la policía o qué? Vamos a empezar por el... Tú me vas a hablar a mí con respeto a partir de ahora Eso para empezar Vamos a empezar bien Vamos a empezar bien Me vas a empezar a hablar con respeto Me voy a explicar por qué conduce este coche tan caro Le he hecho un puente y lo he pillado en el casino Que allá hay coches muy buenos Y se pueden coger los coches Escucha Primo, tú me has caído bien ¿Por qué no me llevas en tu coche? Y vamos al casino o así Qué coche guapo Y miramos un coche Uh Me gusta Vámonos ¿Tienes curro? ¿No? No, no, no tengo nada de curro No tengo nada de curro ¿Tú cómo te llamas, primo? Yo me llamo Peter Peter Malavida De la familia Malavida De la familia Malavida No, no he escuchado a nadie Conduces un poco lo que viene siendo como morado, ¿no? ¿Tú me vas así a mí de conducir cuando no tienes ni el carnet? Anda, cállate, niño polla Primo, yo llevo conduciendo desde los 10 años Desde los 10 Que llevaba mi abuela al hospital cuando estaba malica ¿Y tu abuela qué? ¿Sigue viva? No Murió Lo siento Lo siento No pasa nada, socio No, hostia No, niño, niño, no te pongas a llorar, niño Niño, que la vida es muy dura, niño, que la vida es muy dura Que la vida es muy dura, hostia La vida es muy dura Y cuando antes aprendas que es muy dura la vida Va a ser mejor para todos Le echo un poco de verlo a mi abuela ¿Sabes lo que me decía ella siempre? ¿Qué te decía? Ella me decía, niño Tú serías cantante si no fuera, por favor Eso me decía mi abuela Tu abuela era una cachonda 80 años y era la más cachonda de tu familia ¿Quién le has llamado a mi abuela? Graciosa, graciosa Ah ¿Tú con 10 años qué? ¿16 años qué tienes? ¿Tú ya has follado o no? ¿La has metido en caliente? ¿Yo qué voy a meter, primo? Yo lo que estoy buscando es alguna nena que me deja un poquito de... De hacerle cosas guarra, ¿no? Tocarle el tocho a la teta No te preocupes, niño Yo te voy a enseñar de la vida Yo te voy a enseñar bien de la vida No te preocupes Tú escúchame, escúchame Ven, ven, ven Es que mi padre no me hablaba nunca de estas cosas ¿Tú tienes el pito gordo? Yo, niño Lo tengo largo y gordo Porque soy un mala vida Y los mala vida tenemos el pene más largo de toda la ciudad ¿Sabe cómo lo tengo yo, primo? ¿Cómo lo tienes tú? Como un... Como... Como te digo yo ¿Tú te has comido alguna vez una de esos caramelitos del Harry Potter? De que tiene una cosa que es... Que te sabe así como a vómito Yo eso... No, no Me pilla ya tarde Para mi edad, niño Mira, como un caramelito la tengo yo La picha Ojo Y cuando la tengo crecida Pues tampoco no veo mucho más gracia ¿Sabes lo que dicen? Sí Que el tamaño de tu picha es como tu dedo gordo Mira mi picha Mira mi picha lo gorda que A ver, primo Como tu cara de grande A ver Yo no sé hacer eso Mira lo gorda que la tengo Ooooooh Que picha más gorda eres tú La mía pequeñita A ver ¡Ay, como es mi! ¡Caminando! ¡A mí la tengo yo, primo! ¡Como una pipa salada! ¡La tengo yo! Bueno, vamos para el casino Primo ¡Vamos a ver, vamos a ver Que no le diga eso a la señora Niño Respeta o te doy una cacheta No, perdón Perdón, perdón Perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón, señora Es que no le han enseñado a su casa Habla de tener buenos modales Yo tengo 25 años ya ¿25? Aparenta cuarenta, cabrón Tirando a los 30 Eso sí que es mala vida Tu puta madre, niño Te acabo de dar, niño 250 fichas Para que jueguen en el casino ¡Ooooh! ¡Ooooh! 250 fichas ¡Ooooh! Peter Dory, mi socio Niño Niño, tú no sabes nada Yo no te he dado nada ahora mismo Cuidado que hay cámara Nunca nadie me había trabado tan bien a mí Pero niño, ¿qué le enseñan en casa? A ver ¡Ooooh! ¿Qué le enseñan en casa? El tipo este no encontró a nadie Tú tienes Me gusta mucho tu voz Vamos a apostar o algo Gracias Voy a sacar dinero ¿Sabes qué? Yo A mí me gustaría ser cantante ¿Le gustaría ser cantante? Sí ¿Y por qué no lo es? Porque no Nadie me escucha Ni me quiere Nadie escucha Ni nada No, pero eso lo tiene que intentar Mira, vos vas a hablar Con el jefe del casino Y le decís Ey, quiero dar un concierto bien rico Entonces se pone allá en medio Y le escuchamos todo Bien rico ¿Tú quieres cantar conmigo, niña? Oh, Dios mío Yo es que no sé cantar Se folló Se folló Voy, voy Voy Venga, que te voy a explicar Tú Escucha También tenemos que venir Hay que venir aquí a por chaval ¿Se me entiendes? Sí A la colombiana Y a la chavala Yo no toco nunca Chavala nunca Y tú me podrías a mí Decir cómo hago yo Para cantar Sí Delante de la gente Yo quiero eso ¿Cantar? Pues mira ¿Quieres probar algo? Te subo ahí encima de la copa Y... No Hago una ronda de cubatos Y nos fuimos ya No ¿Tú hayas a...? ¿Sí? Súbete ahí ahora Súbete ahí ahora ¿A dónde? ¿A dónde? Aquí, aquí arriba Súbete ahí ahora mismo ¿Aquí arriba? Pero sí Si no, vengan para acá Que está el gerente ¿Aquí? ¿Así? 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 ¿Pero cómo le pides? Guapos, he montado un show aquí Que flipas Qué putada, tío Venga, aquí Ten cuidado Quien te mire mal me lo dice Eh, ten cuidado Eh, adiós Guapa Adiós, guapa Muchas gracias, eh No, a ver La tienes ya La tienes ya, joder Esa de ahí ¿Se piensa que puedo yo ser pequeño? Claro, se piensa Se lo explicábamos, ¿me entiendes? Se piensa que puedo ser pequeño Yo no he podido tocar las tetas Y eso sí Tengo una pollita pequeña, pequeña Pero bueno, no pasa nada Eh, yo, yo, yo estuve en el campo del Betis ¿Eh? Sí ¿Lo conoces a Pepe Me? Viva el Betis No, ese no sé quién es Ah, tú, tú Tú has ido al campo del Sevilla Al campo del Sevilla que me corten los pies 15, dame otro El campo del Sevilla también es muy bueno A mí es que me gusta 20, me retiro aquí A mí me gusta mucho el fútbol, niño del Betis A mí me gusta mucho el fútbol Madre de Dios ¿Cómo es la canción del Betis? Estoy a tope Betis, 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 ole Ay Espera, espera Yo me desee la D La D El Villarreal El Villarreal Morrón Yo sí, pero lo que pasa es que me hago la paja No me corro Claro, esa espumilla, ¿no? Claro, no me sale nada Me da gusto, pero no me sale ni nada Te pones tontero nomás, ¿no? Sí Y me la machaco la rata, que flipas Pero no me sale nada Cuidado, que yo me he quedado ciego No me he dejado de crecer Mira ¿Ah, sí? ¿Me puede pasar eso? Oh, qué moto esa de ahí Mire Qué moto Más guapa Sí Tío, papi Hola, colombiana ¿Cómo te llamas tú? A ver, que te he visto cartera, espera Yo me llamo K Mil, miradale K ¿Cómo te vas a llevar K? K Me llamo Karolain Karolain, ¿no? Karolain, me llamo Es el nombre más bonito Como todo Karolain Karolain, tú eres guapa, guapa, ¿eh? No, quiere ser el niño Niño, niño, ¿puedes venir un momento conmigo? Sí, hombre, claro Ten cuidado, no te juntes con gente rara No, Raqui Una cosita ¿Qué pasa, primo? Chiquiatacito Venga, eh Venga, arriba Vámonos, los dos para arriba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Quiero a todo el mundo contra la puta para Venga ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho, primo? Juan demonio me llamo yo Compi Recuerda mi nombre, soy Mariano O sea, mi divarcionada Luego hablamos ¿Sabéis lo que es una puta pareja o no? ¿Quién coño está vendiendo drogas aquí? No tengo niña Yo acabo de salir del casino Y acabo de comprar Números de lotería Karolina, dile al policía Que yo no vendo nada ¿Pero cómo? ¿Cómo va a acusar a un niño pequeño Que no tiene vergüenza? ¿O qué micrófono? ¿Cómo que micrófono, señorita? No, el pelo, micrófono No, vayamos para ahí, señorita ¿Qué es lo que quiera acá? ¿Qué es lo que quiera acá? ¿Qué es lo que quiera acá? Muy sencillo, señorita Que se están vendiendo drogas Y nos están ofreciendo ¿Y qué pruebas hay de eso? ¿Has visto la colombiana esa que había ahí? Escucha Tenía buena pinta, ¿eh? Está buena Esa ¿Qué culo tiene que detrás? ¿Le has conseguido su número? No, no ¡Mierda! Me daba vergüenza ¿Quieres que vayamos a hablar con ella? Sí Yo la he visto Escucha Yo la he visto Como si fuera tu mami Pero en plan mami cachonda Vamos a por ahí Carolina, muchas gracias por lo de antes, ¿eh? No quieres No, no hay problema, hermoso Carolina Te ha cuidado con que se hunda, hombre Sí, sí Está bien, niño Sí, estoy bien, ya Carolina, te quiero pedir una cosa ¿Qué fue, mi amor? ¿Qué fue? ¿Tú me puedes dar tu móvil Para hablarte por el WhatsApp por la noche? ¿Tienes número de teléfono así tan pequeñito? Ok, me lo traje yo Me lo compré en Barcelona antes de venir Ok, pero me tienes que llamar cuando le pase algo Si no, Carolina, dámelo a mí Y ya te doy yo el de él No, no, este no Este es un Este quiero hacerte guarrada, sí o no, ¿eh? Niño, no digas tonterías, ¿eh? Yo no quiero hacer guarrada, yo no Este niño tiene una mente muy despierta, ¿eh? A ver, yo sí que me... A veces pienso guarrerías Pero muy... Pero ¿qué le enseñan en la escuela? Qué feo Vamos a ir a... Vamos a ir a ver a las nenas Pero tú no puedes conducir, ¿eh? No, no, conducir vosotros Yo no conduzco bien Yo tengo un DNI falso Que me hicieron en Barcelona Yo le enseño Entramos para allá Y vemos las tetas de las Kías Y nos vamos ¿Eh o no? Sí, vamos para allá, coño Pobrecito Lo que diga el Jaramillo Lo que diga mi hermano el Jara Jaramillo Vamos a ver a las nenas Pero tenéis coche Esto es una liada No tenemos coche, ¿no? Yo tengo coche, chavales Que yo tengo coche Sí, claro que tengo coche Vámonos Sí Niño ¿Qué? En este coche cabe una persona más Dile a la guapa esa si se quiere venir Que te la he visto ahí antes Sí, 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 sí Vamos a llevar Pero si no sabes ni tirar pa'lante con el coche Guapa O sea, hoy en día pa'lante ¿Qué? ¡Carolina! Vamos a ir a bailar ¿Quieres venir? ¡A ir a Caro! ¡Vente, Caro! ¡A ir a Caro! Dele, me voy a la maleta Cuidado de mi niña ¡Cuidado de mi niña! Vamos a... ¿Dónde queréis ir? ¿A la discoteca? ¿O al sitio con chicas? Izquierda, izquierda Izquierda Vamos a la discoteca Luego Nos... Luego iremos Todo recto, todo recto ¡Carolina! ¿Qué fue? ¿Tú bailas bien? Más o menos ¿Me vas a enseñar a mí algún baile? Bueno, yo le enseño Carolina, déjame hacerte a mí una pregunta No, haz caso al niño este Carolina, hazme caso ¿Sabes lo que es un fake taxi? Pero a ver ¿Por qué me preguntáis eso, hijueputa? ¿Qué es eso, Mariano? ¡Cuéntatelo! Ya te lo contaré, niño, después Hoy vamos a bailar Vamos a pasarlo bien Derecha, derecha ¡Derecha! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Oh! ¡Ave, mi niño! ¡Que ha llegado la feia! ¿Qué tú estás conmigo, Carolina? Por los muertos de mi raza, por los muertos de mi raza Carolina ¿Vas a estar conmigo? Sí, claro, claro Yo estoy con vos... Vale ¡Oh! Mira, niño, ven, acércate ¡Oh! 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 ¡Qué guapa tú, eh! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, olé! ¿Qué? ¿Quieres tocar? Mariano, ¿cómo? Yo quiero tocar. Sí que quiero tocar. Espérate, déjame mirar un rayito. Con Carolina, tío. ¿Ves que se está aburriendo? Vale, Carolina. ¡Carolina! Mira, es que yo le quiero dar dinero a esas mujeres, pero no tengo dinero. ¿Tú sabes alguna cosa para...? Yo quiero trabajar, ¿vale? Porque acabo de llegar a la ciudad. ¿Tú sabes cómo puedo hacer yo para trabajar en la ciudad y ganarme dinero y para venir aquí y darle dinero a esas chicas tan guapas? Yo creo que es que... O sea, es demasiado pequeñito para eso todavía, ¿no? Pero... Ahora que ya he venido una vez, yo ya quiero venir todos los días. La Carolina que nos ha liado, yo quería ir a la discoteca. Y nos lleva aquí. ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar a la discoteca! Os llevo yo, os llevo yo. Sí, 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 sí. Carolina... Al maletero. No, no, al maletero me pongo yo. La pobre Carolina. Carolina, guapa. ¡Oh, qué lindo! Carolina, guapa, siéntate ahí. Si yo me pido ahí un refresco con un poquito de... de cosas, ¿me lo van a dar? Olvídese, olvídese, mi amor. No, 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 no. ¿No? Vale. Ni ahorro tú. No, no, no. Ay, el niño por los muertos. Ay, el niño por los muertos de mi raza que jugador no se ha salido. ¿Me puedo pedir ahí? ¿Me puedo...? ¿Una fanta de naranja? ¿Eh? Exacto. Una fantica de naranja, si hay limón. Vale, carol, guapa. Mucho dinero que tenemos los malavidas. Bueno, ¿cómo malavidas? ¿Es usted malavidas? No, yo tengo una vida... Carolina, pero nuestro apellido no hace honor a nuestra vida. Pues yo quiero tener malavidas también. Peter, es de las que te gustan a ti. Se me ha declarado... Carolina, se me ha declarado que me pongo muy nervioso, ¿eh? No, 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 parece que está en el maletero. Peter, relájate. ¿Peter, ese bulto? ¿Qué pasa ahí? ¿Estás viendo ese bulto, Jaramillo? Menudo bulto yo... ¡Venga, tiene mi hermanico! ¡Vaya qué bulto! Madre mía, tío, estáis enfermos, ¿eh? ¡Con tu cinta, coño! ¡Me mareo aquí! ¡No, no! ¡Niño, no manches el coche! ¡No, no, no, no! ¿Dónde está la dificultad de comer? ¿Dónde está la dificultad de comer? ¡No, no, no! ¡Es una copa de ver ahora una Fanta! ¡Ay! ¡Me voy a tomar un Aguario, yo! ¡Calvo, Calvo! ¿Qué rolea? ¿Dónde estoy pegando hoy? ¿En Colombia dicen mucho la palabra papasito? Bueno, más que papasito sí sé papi rico Papi rico Sí, sí ¡Qué rico suena! Menuda japa se va a ser el Mariano esta noche Madre mía, chicos Se va a jalar tú el gancho ¿Por qué no nos bajamos? Hemos llegado a Alba Dulaque ¡Uy, cuánta gente hay ahí! ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es esto? ¡Qué buenas, sabates! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola! Oye, tú, ¿por qué vas desnudo? Muchas gracias ¿Tú has jugado alguna vez al FIFA? Claro, coño, que a mi sobrino Pues tú te pareces al Cruyff La carta esa del Cruyff Tú te pareces al... ¿Y tú has visto alguna vez un Funko Pop? Sí Pues tú te pareces a uno ¡Piter, estate quieto! Carolina, ¿lo que me ha dicho? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hizo? Me ha dicho que soy como Funko Pop ¿Cómo Funko Pop soy yo, Carolina? ¿Se le dio? Yo que le saco una escopeta Niño, que nos va a sacar la escopeta Que tiene una escopeta Escopeta No, 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 no ¡No, no, no! Cuidao, cuidao 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 que la escopeta la va a sacar ahora ¿Qué le voy? ¡Uy, Dilio, noto en la ciudad! Se llamaba Funko Pop ¿Cómo de verdad, niño? Tienes más cabeza Apaleces un Zeppelin ¡FUNCO POP! Apaleces un... ¡Soy un POP! ¡Te voy a usar de Aliete, amigo! ¡Shinoo! ¡Apagas la radio, Shinoo! No te preocupes, no te preocupes Ya te quedas las agutito De cuando Chino se meta contigo Al final, Lele es buen chico Vale, Chino ¿Tú eres Chino? Claro que soy Chino ¿Y de dónde eres de Chila? ¿De Chino? ¿Chilo de Chila? Soy Chilo de Chila ¿Y tú sabes lo que me gusta a mí de Chila? ¿Los peles chiquitos? No, los peles chiquitos, no ¿Qué te gusta de Chino? Los maques de salmón ¿Tú que eres Chino no sabes de algún Chino Que me pueda servir a mí un pollo al limón? No sabría, no sabría, niño ¿Dónde puedes encontrar el pollo al limón? Pero sí que puedes encontrarte una buena polla al limón Eres un guarro Perdona, perdona ¿Y tu nombre? Carolina me ha dicho una guarrada el Chino este Carolina Alíñate yo, señalé a las cosas Tiene una cabeza muy grande Niño, por favor ¡A la policía por los puertos! ¡Policía! ¡Piter! ¡Que le vamos a dar policía! Mi amigo de micrófono así está ya llegado ¿Qué hable? ¿Qué hable? ¿Qué hable? ¿Qué te pasa drogadicta? ¿Qué te pasa drogadicta? ¡Pero no drogadicta! ¡Pero no drogadicta! ¡Policía! ¡Policía! ¿Puedes venir un segundo? ¡Policía! ¿Puedes venir un segundo? ¡Policía! 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 ... ¡Policía! Uy, qué gusto. Que no te pases, es que te lo explico, que no te pases. Perdón, perdón. Tócalo. Dime, Carolina, el halbo me ha dejado tocarle la mano. Al nene no. ¡Pero cómo no, niña! ¡Vámonos, niña! ¡Vámonos! ¡Cómprame, cómpra! ¡Cómprame, cómpra! ¡Cómprame, cómpra! ¡Cómprame, cómpra! ¡Cómprame, cómpra! ¡Un segundo, por favor! ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! ¡Aquí no ente ellos! ¡Aquí no ente ellos! ¡Por orden! ¡A mi cabeza! ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo, por favor? ¿Alguien que me venda cosas? Uy, ¿tú quién eres? ¡Chiro, déjame, por favor! ¡A que te cogemos a ti, flipao! ¡Uy! ¡Uy, qué susto! ¡Cómprame, papá! ¿Cómo sabré esto? Necesito comprarme, cago. ¡Oh, Sarillo! Hola, ¿qué tal, Sarillo? O como, o me muero de hambre. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás, guapa? Pues muy bien, oye. ¿Ah, sí? Llevas un chándal muy bonito. Gracias, voy a agradecer. Lo agradezco. Hablas un poco raro que te pasa la lengua. Ah, ¿qué es un poco doblada? Pero es que vamos a ver. Es la dependienta. Es la dependienta de la tienda. ¡Ay! Esa soy yo. Hoy estás de día libre, ¿a que sí? Ah, pues no lo sé. Guapa, hablas un poco raro, ¿eh? Como con la lengua, como si hubieras hecho algo raro, ¿eh? No, no, no he hecho nada raro. No sabe ni que está de día libre la muchacha, ¿eh? Ven, ven, guapa, ven. Ven un segundo, ven. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Emily. ¿Cómo? Emily. Emily. Emily, Emily, con M. Emily, una cosa. Tú, guapa. Perdona si te molesto, pero ¿tú me podrías dar tu móvil? Ah, sí, claro. Pusas de la puta, ¿no? Yo soy muy amigable. Yo no lo sé, guapa. Gracias, guapa. La verdad es que hablas un poco raro. Eso me molesta un poco, pero no pasa nada. Vale, ya lo tengo, guarda. Una cosa. Una cosa, guapa. ¿Por qué hablas así? Dime. ¿Por qué hablas así? Pues que, bueno, cosas de la vida. Estoy dobladísima. ¿Cómo? Es que... ¿Cómo? Bueno, no fumes, sino también drogas. Y yo te lo recomiendo. No fumo. Yo me fumo a veces como porros. Ah, bueno, pero si es un porro no pasa nada. Los porritos son buenos, ¿no? Por eso no pasa nada. Tú... Pero pastillas no, ¿eh? Pastillas. Pastillas. Ah, por eso hablas así, por las pastillas. Bueno, un poco de todos. Es que ya lo llevo de serie, ¿eh? Soy como el coche que lo lleva de serie. Ah, vale. ¿Has visto mi coche? ¿Este es tu coche? Ese es mi coche. ¡Guau! ¿Este de aquí el rojo? Es un laborilis ese. ¿Y tú cómo has ganado tanto dinero para llevar este coche? Era de mi padre. Es una herencia. ¿Eres la mejor? Te quiero mucho, ¿vale? Yo también. Muy bien. ¿Cómo te llamabas? Yo... Yo me llamo Juan de Morio. Uf... Uf... Tienes increíble. Hostia. Eres guapísima, ya guapa. Vigila. Vale, vale. Uy, coche más guapa has pillado. Calla, calla, calla. Mariano. Hay que probar suerte. ¡Vigila, coño! Sí, estoy vigilando en todos los lados. Espera que me subo. Vigilando mis huevos. Sí, estoy vigilando. No hay nada. Escríbeme. Escríbeme al teléfono para guardar tu número. Vale, voy. Mándame un WhatsApp. ¡No ha funcionado! ¡Mierda! Espérate, gente. Estoy aquí viendo. Bueno, ahí te quedas. ¡Uy, uy! ¡No, no! Necesitamos un coche. Vale, vale. Cogemos un coche. Ahora sí que podríamos ir a bailar, que es de noche. Necesitamos a Carolina. Ay, no. Tú eres un enfermo. ¿Quieres que la llame... ¿Quieres que la llame yo? Es el teléfono de Peter. Creo que se ha ido con ella. Escucha. ¿Quieres que la llame yo a Carolina? Yo dejo su número, tú no, pero yo sí. Hostias, es verdad. ¡Jaro! ¡Oh! Juan de Polio. ¡Viva! ¡Uy! ¡Un coche! Calla, calla y vigila. Vale, yo vigilo, yo vigilo. Que fuera. Rubio, tú también. ¿Cómo te llamas tú, Rubio? Yo, Charly. Charly, pues mira por todos los lados. A ver qué no deja la policía. Disimula, disimula, disimula. Vale. Que nada mía, hombre. A ver si usted debe hacerlo yo. Espérate. Prueba tú. Oye, Alfonso. ¿Qué pasa? Tú no sabes hacer puentes una puta mierda. Llevo dos seguidos que he fallado, tío. Bueno, no pasa nada, loco. ¿Qué? ¿Puedes o no, Charly? ¿Qué va, Kille? ¿Qué? ¡Joder esto! Vamos a conseguir un coche un día y lo vamos a ir los dos. Tú y yo, tú vas a ser mi amigo. Y tú, Rubio, también. Hombre, Charly... Charly, eso de que sea un alma libre me gusta. Claro, coño. Aquí vamos a ir a lo que viene. Vamos a ir a lo que vamos a ir. Además, chicos, tengo que deciros algo. No tengo coche, pero tengo habitación de hotel. No sé si vosotros... Yo tengo una casita, picha. Ah, ¿tienes casa? Claro. Una casa pa' ti solo. Deberías enseñarnos tu casa para ver si podemos hacer alguna acción. Sí, sí. Venga, yo lo enseño, yo lo enseño. Para inventar. ¿Y si pedimos un taxi y vamos a tu casa? Venga, vamos, venga. No, a casa no. ¡Vamos a bailar un poco! ¡Pero a la prefiesta, cabrón! Vale, va. Aunque, espera, es de noche. Sería el momento de salir ya, eh. No la tengo mueblada, eh. Está un poco vacía todavía. Pao, pues vamos a bailar y a ver la discoteca. A ver si está abierta y a bailar un poco. ¿Conocéis Pacha? ¡Taxi es aquí! ¡Taxi, taxi! ¡Ey! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Taxi aquí, coño! ¡Ay, ay, ay, ay! El taxi. Joder, el taxi. Ahora, ahora, ahora. Conduce como los cojones el taxi este. Niño, mientras vamos en taxi. Avisa Carolina, coño. Pero en la discoteca, ¿no? Dile que vamos a Pacha. Al Pacha la voy a escribir ahora mismo. ¿Sabes cómo la tengo guardada? ¿Cómo la has guardado? ¿Cómo la has guardado? Mamá, has ido a Carolina a tetas grandes. Puto niño. Niño, ¿pero tú qué pasa con las tetas? ¿No te gustan más los culos? No, a mí las tetas grandes me gustan. Ahí, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. ¡Ahí, ahí! ¡Mira, mira! ¡Pacha, Pacha, qué guapo! Espero que esté lleno porque se está haciendo ya de día. Primera vez si nos dejan entrar con la ropa que llevamos. Charly. Dime, piche. ¿Cómo vas a hacer que yo entre a la discoteca? Yo por ti lo que sea. Vale. Ya me he amenazado el seguratón. Eh, ¿qué? ¿Qué has dicho, Juan? Aquí verá cómo entra. Vale, vale. Mira, ¿conoces a este que sale aquí? Niño, se llama Papi Gaby. Hola. Este de aquí. Ah, yo le he visto alguna vez grabando cosas para el Inazuma Eleven. El otro no sé quién es. ¿Dónde está la fiesta aquí del pilón? No hay niños. No hay niños. Llamamos a todo el mundo, llamamos a todo el mundo. Vale, vale. Alfonso, ¿tú sabes poner música? Alfonso. Mariano Alfonso. Que sí sé, que sí sé. Vale, vale. Lo que pasa es que esto está como apagado. Está apagado, ¿no? Pero se sienten los cojones. Un tuyo, hermano. Lo que pasa es que yo no tengo mucho seguido. Ahora le tiene que poner el UTC. ¡Eh! No hay nadie, vaya mierda. No hay nadie, picho. Aquí no hay camarela para atenderte ahora mismo. Tiene que tomar una falta de trabajo. No hay nadie. Bueno, chicos. Vacío. Y encima, Carolina, no te ha hecho ni caso. Escúchame, ¿sabes dónde va la gente? La gente va bien en el gimnasio, picho. En el gimnasio seguro. ¿Seguro? Seguro, seguro. Chicos, yo me voy a dormir solo. ¿Ya? ¿Vale? Vale, vale, vale. Que vaya muy bien. Nos vemos otro día, ¿vale? Hablamos, tío. Adiós. Venga, tío. ¡Familia! ¡Qué guapo, loco! ¡Qué bien me lo he pasado, tío! Os quiero, cabrones. ¡Hostia! No pensaba pasármelo tan bien jamás jugando a este juego, tío. ¡Qué guapo, loco! Eh... Os dejo ya. Nos vemos prontito. Muchas gracias, Rafa, por la suscripción. Y muchas gracias por estar por aquí. Y... Y mañana más roleplay, ¿vale? Chao, guapos. Nos vemos pronto. Os quiero mucho y de corazón. Muchas gracias por lo de hoy. Eh... Estoy flipando. La verdad que sí. Estoy flipando. Bueno. ¡Gracias!